Invertir en la comunidad es una apuesta segura de futuro. El gobierno valenciano cederá suelo industrial a empresas que generen empleo. La comunidad cuenta con más de 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial de altas prestaciones y calidad. Acceder a ellos es desde ahora más fácil gracias a la nueva fórmula de comercialización que permite la cesión de suelo público a las empresas sin coste de canon ni alquiler. De esta manera se facilita tanto a empresas españolas como extranjeras los medios necesarios para poder invertir y crecer en esta tierra. Una comunidad que como hoy trasladamos tiene en estos momentos 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial a disposición de las empresas, de los empresarios que quieran venirse a instalar a nuestra comunidad, que pueda generar actividad económica y empleo y que desde luego van a tener todo el apoyo de esta administración que lo que quiere es generar el escenario adecuado para que las empresas, los empresarios puedan generar actividad económica y empleo. España es el séptimo país de la OCDE con una legislación más favorable a la inversión extranjera y nuestro régimen fiscal es uno de los más vestajosos de Europa. Disponemos de infraestructuras de primer orden como el puerto de Valencia, primero de todo el Mediterráneo, el aeropuerto de Manises y un sistema de innovación competitivo con 14 institutos tecnológicos y 5 parques científicos. Esta modalidad permite la cesión de terrenos por parte de la Generalitat con la finalidad de que las empresas realicen las construcciones pudiendo utilizar las mismas hasta la expiración del término del contrato. Porque invertir ahora en nuestro territorio es una apuesta segura de futuro. A partir de ahora, gracias a esta nueva iniciativa, se encuentran todas las puertas abiertas para que los empresarios cuenten con nuestra comunidad como lugar destacado de desarrollo de cualquier proyecto empresarial que cree un tejido industrial competitivo y sea fuente de puestos de trabajo.